La Secretaría de Cultura de Jalisco y el Instituto Cultural Cabañas presentan la escultura monumental denominada Tú. Luego de exponer en diferentes países del mundo, por primera ocasión el escultor José Ribelino muestra su trabajo en su estado natal. La inauguración fue en el patio mayor del Instituto Cultural Cabañas como parte de su programa de actividades por el vigésimo aniversario de la declaratoria como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. En el acto inaugural, el artista jalisciense mencionó que Tú es un trabajo que busca cuestionar el concepto de igualdad y las diferencias en la sociedad. Tú es una pieza de 25 toneladas de bronce y acero, con tres años de estudio para su concepción y a la par un año y medio de construcción en la que dos dedos índices se enfrentan en perfecta simetría. La escultura permanecerá en el Instituto Cultural Cabañas hasta febrero de 2018 y posteriormente Ribelino planea llevarla a más espacios públicos en México para en 2019 exponerla en Estados Unidos. Con información e imágenes de Lucia Lizárraga Castro, corresponsal en Jalisco, Notimex.